¡Suscríbete al canal! ¡Obrigada estás a tomártelo! ¡Anda, deja de protestar! ¿Estás rico? Claro, como que lo he hecho yo. He llevado su gallinita vieja, su punta de jamón. Por cierto, me ha dicho mi señora que me tienes que dar la receta para un plato de gambas. ¡Mocca chica marao! Es muy fácil, yo te enseño. ¡Obrigada! Ah, ¿has visto? Al final voy a aprender a hablar portugués y a cocinar como lo hacéis en tu país. ¿Está claro que un año vamos a tener que ir las dos allí a celebrar el carnaval? Ah, sí, a ver, a por la calle. Anda, bebe. Y ahora cuéntame de una santa vez qué es lo que te sucede. Porque lo que yo creo es que tú estás enamorada de don Felipe y él no lo está de ti. Él también, Jimmy. ¿Qué? Él está apasionado, Jimmy. Y quiere que todo el mundo lo sepa. Pero son maravillosos, Marcia. No, Casilda. Tengo miedo. Yo no quiero que la gente lo sepa, no sé qué hacer. No, Casilda. No, Casilda. No, Casilda. Sí. No, Casilda. No, Casilda.